Voy a dedicar este sonido, está dito en español, naturalmente, con la pronuncia de los siglos, que era la sonidad de nuestro gran poeta Neruda. Voy a dedicar al Quim, mi gran chofer, mi gran compañero de país. Voy a dedicar al Quim, mi gran animador y amigo, el Quim es un miembro de esta tertulia que andó como motorista a las órdenes de Miguel Arja durante la estancia de él. Y ahora amigo, Álvaro Caneira. O Álvaro Caneira foi o membro desta tertulia que quando ouviu falar do género portuário ou disse quem era, disse. En términos portuarios también, ese gancho tem que cá vir. A un señor de una gran alegría que yo gosto inmenso, Manuel Logueira. A alma de esta tertulia, mi gran amigo naturalmente de muchos años ya, o Daniel Gouveia. Para todos estos feios, voy a decir el poema. Pero voy a decir especialmente para otra persona que va dedicado a ella. Una persona que con su consejo, gracias a su consejo, que yo puedo tener ahora, en esta viaje, un desempeño académico, que yo creo... aceitable. Pero en la alma de la vivencia, de mi presencia acá, está una mujer que yo adoro, que es la Dona Elvira. Gracias por su consejo. Aplausos. 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 No te quiero sino porque te quiero Y de tanto querer A no quererte lleno Y de esperarte cuando no te espero Pasa mi corazón De frío al fuego Te quiero solo porque a ti te quiero Te odio sin fin Y odiándote Te ruego Y la medida de mi amor viajero Es no verme pero amable Como un ciego Tal vez con su llave La luz de mi amor Con su rayo cruel Mi corazón entero Robándome la llave del sosiego Porque en esta historia Solo yo me muero Y moriré de amor Porque te quiero Porque te quiero amor A sangre Y fuego Y moriré de amor Porque te quiero Porque te quiero amor A sangre A sangre Y la luz de mi amor 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 No te quiero amor Gracias.